y el padre y el primo del presunto homicida de la expolicía de Cuatrociénega serán presentados ante el juez este próximo viernes en una audiencia que inicial del caso, así lo informó María Valerio, quien es tía del finado, y quien también se entrevistó con el delegado regional de la fiscalía, Rodrigo Chaires, amor. Yo estuve con Rodrigo Chaires, pues ya se integró la primer carpeta, son dos carpetas las que se trabajan, ¿Verdad? Primera ya se integró, ya se consignaron al juez, entonces ahora nada más esperar la audiencia con el juez, es el próximo viernes. ¿A qué horas? No sé si no sé todavía, porque este apenas nos acaban de enviar el expediente, tiene que revisarlos el juez y luego ya ellos ya te dicen, o sea, aquí el detalle es de que este como mi hermano, pues no ha podido él, pues por la situación ¿Verdad? En que se encuentra, este no puede andar directamente, pero si este, su servidora que andaba, estaba al canto, o sea, hasta ahorita, esto es lo que tenemos. ¿Piden justicia, señora? Claro, que se está pidiendo justicia, o sea, es que pues fue de una manera tan cobarde de que por la espalda y pues inocentemente, ¿Verdad? Y en presencia de los niños, o sea, su trauma psicológico de los niños, o sea, no, no tuvieron piedad, pues es que fue su casa, ahí afuera de la, de su casa, de él. ¿Y quién era esta persona que lo asesinó, oiga? Pues eso es lo que yo también quiero saber, ¿quién es? Te lo ando viendo. Hay detenidos, sí, entre ellos está el papá del supuesto asesino y el cómplice, pero faltan nosotros. Gracias. Gracias.